Si las gatas bailan en la disco fabuloso Ella janguea con los poderosos Le gustan las movies de los mafiosos No se va fácil un culito prestigioso Se van a to' aunque tengan novio Las envidiosas le tienen odio Hoy hay entierro aunque no hay velorio Hay funeral en mi dormitorio Se van a to' aunque tengan novio Las envidiosas le tienen odio Hoy hay entierro aunque no hay velorio Hay funeral en mi dormitorio Tu lado es media coqueta Tienes la combi completa Mientras me baila yo quemando una seta Hoy trajimos las maletas Tantas botellas con velitas quemamos la discoteca Don Perry, Carlos y Semifreni Son 1500 igual que en la Tenis Versace o Gucci no hay Easy Penny Después de la disco vamos pa' Deni Luego pa' mi casa Te doy la champaña mientras que te baña Con la mente daña Dale, ponte ready La palama araña El cristal se España Yo dándote caña Si la gata bailan en la disco fabuloso Ellas janguean con los poderosos Le gustan las movies de los mafiosos Ellas tienen un culito prestigioso Se van a to' aunque tengan novio Las envidiosas le tienen odio Hoy hay entierro aunque no hay velorio Hay funeral en mi dormitorio Se van a to' aunque tengan novio Las envidiosas le tienen odio Hoy hay entierro aunque no hay velorio Hay funeral en mi dormitorio Baby, yo estoy solo Desde septiembre Pero no tan solo tengo mis pistolas siempre Que no tiene novio Es claro que me miente Me tiene un regalo y no estamos en diciembre Me gusta porque no me sé Ella es pura candela Las notas son bien diferentes cuando estoy con ella Si la gata bailan en la disco fabuloso Ella janguea con los poderosos Le gustan las movies de los mafiosos No se va fácil un culito prestigioso Se van a to' aunque tengan novio Se van a to' aunque tengan novio Las envidiosas le tienen odio Hoy hay entierro aunque no hay velorio Hay funeral en mi dormitorio Yeah Baby Sí Este sesh I just thinkin' de mami Dímelo flow Yeah, yeah Yo sé que si Justin y yo Fuéramos un dúo Nos dieran como Hulk y Camitán América No fallamos nunca Baby Analiza Escucha Multiplica Suma los números Y van a dar a éxito Yo, dímelo flow Una llama uniendo a uno de sus superhéroes favoritos Vamos super activos Por baby Good bye 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 bye